CUPIDO CUPIDO Tranquil en tu casa Yo poniéndome loco en la mía Sin saber que es lo que pasa Teniendo en mente que tú me querías Y tú tranquila en tu casa Yo poniéndome loco en la mía Sin saber que es lo que pasa Que tú no me querías CUPIDO CUPIDO Me dijo que me amabas y me traicionabas Pero sabía yo Y una mala mujer Que no me querías que tú no sentías amor Me dijo que me amabas y me traicionabas Pero sabía yo Y una mala mujer Que no me querías que tú no sentías amor Y tú no sabes que es amor del bueno Serpiente que mata con su veneno Tu corazón de mentira está lleno Tu corazón de mentira está lleno Tu no sabes que es amor del bueno Serpiente que mata con su veneno Tu corazón de mentiras está lleno, tu corazón de mentiras está lleno Y tú tranquila en tu casa, yo poniéndome loco en la mía Sin saber qué es lo que pasa, teniendo en mente que tú me querías Y tú tranquila en tu casa, yo poniéndome loco en la mía Sin saber qué es lo que pasa, que tú no me querías Me dijo que me amabas y me traicionabas, pero sabía yo Y una mala mujer que no me quería que tú no sentías amor Me dijo que me amabas y me traicionabas, pero sabía yo Y una mala mujer que no me quería que tú no sentías amor Azuriz Azuriz Franklin produciendo ¡Ah! 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 ¡Ah!